Y me quedé soñando con la alusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Al de chargada en el tiempo, obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo se venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será las ganas Será, será, será la luna No me parece que no sea que tú no me quieres, entonces me amas otra No me parece que no sea que tú no me ames, entonces me amas otra Lo que no puede pasar es que tú sigas así porque me vuelvo el loco Me vuelvo el loco Aquí no debes perderlo, aquello saco de ti Mueres un poco a poco Al de chargada en el tiempo, obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo se venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será las ganas Será, 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 será tu momento Que la cosa no es así como tú dices No, señor, y como dice todo Claro, tú dices que no quieres que contigo yo fui malo en ti Pero no es verdad Pregúntale a mamá Y a mamá Claro, tú dices que no quieres que contigo yo fui malo en ti Pero no es verdad ¡Oba! 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 Oba! 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 ¡Seguro! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos de verdad! Gracias Jorge Sabes que como tú, no hay ninguno Así que los que están allá Que se pongan los guantes Porque tú vienes Vienes dur y pegado ¿Y cómo viene Jorge? ¡Ah! ¡Tú y pegado! ¿Y cómo vienen los cuatro caballeros? ¡Tú y pegado! Y el que está allá al lado Que se vaya pa' un lado ¡Tú y pegado! Y el que está allá al lado Que se vaya pa' un lado ¡Tú y pegado! 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 Seguro Duro y pegado Gracias Jorge Sí Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo juntos ¿Cómo hacemos? Algo que dice A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba Y en el pecho ¿Qué dice? A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba Y en el pecho ¿Qué dice? A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba Y en el pecho A la derecha A la derecha, a la izquierda Y en los ojos, arriba Y en el pecho Para la seguridad A la derecha, a la derecha A la derecha, a la izquierda Esa la derecha, a la izquierda Y en los ojos, arriba Y en el pecho Y en el pecho ¿Qué dice? ¡Ah! ¡A la derecha, a la derecha, a la izquierda Y en los ojos, arriba Y en el pecho Que en el pecho Para la derecha Gracias Jorge, gracias Clara Ablazo, 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 verdad